Esta década podría ser la mejor para el automovilismo argentino, tampoco estoy descubriendo el agua tibia, y es que es fácil sacar ese análisis con la cantidad de pilotos de esta nacionalidad que actualmente están en la élite del motorsport. Por eso en este video haremos un repaso de la gran camada, el gran abanico de pilotos que en 2024 representarán a la celeste y blanca, así que quédate, porque se viene lo bueno. ¿Tu Windows y Office no están activados? Inaceptable. Debe ser que no conoces CaseFan.com, la mejor tienda de licencias con los precios más bajos. Mientras que en la tienda de Microsoft el Windows 11 Pro te cuesta 199 dólares, el mismo genuino y original está a solo 13 dólares en CaseFan, aplicando mis códigos promocionales tanto para Windows como para Office, con un 50 y 62% de descuento. Además, durante estos días de Black Friday hay muchas ofertas, y los puedes tener aún más baratos. CaseFan cuenta con soporte 24-7 y tiene una excelente calificación con más de 1.200 reseñas de los usuarios en el sitio trustpilot.com. Y aún hay más, porque CaseFan no solamente permite pagar con tarjetas de crédito, también admite PayPal. Y si no estás satisfecho con tu compra, te devuelven tu dinero. En la descripción están todos los enlaces a ofertas y las gangas de Black Friday. Muchas gracias a CaseFan.com por patrocinar este video. Sí, tenemos sponsor nuevo, pero entrando ya en materia, vamos a comenzar con los pilotos que han tenido una larga trayectoria en el exterior. Y empezamos por alguien al que el automovilismo argentino le debe mucho, Pechito López. Ese señor lleva ganando desde 2002 en la Fórmula Renault italiana, campeón de la Fórmula Renault V6. Por falta de apoyo no pudo correr en Fórmula 1, lo intentó dos veces, y al final en 2014 llegó al Campeonato Mundial de Turismos. La descoció logrando tres títulos. Posteriormente fue contratado por Toyota en el WEC y el resto es historia. Campeón en el Mundial de Resistencia en la temporada 19-20 y en 2021. Además se convirtió en el segundo argentino en ganar las 24 horas de Le Mans. ¿Qué será de la vida de Pechito en 2024? No continúa con el Toyota Hypercar. Lo reemplazará Nick Debris, pero sí estará en el WEC y en Le Mans con el equipo Acodis ASP Lexus. Dependiente de Toyota en la categoría Le Mans GT3 y de seguro, como en toda su carrera, la seguirá luchando y guapiando ya a sus 40 años. Néstor Girolami ya tiene mucho rodaje en distintas categorías, principalmente de turismos, aunque se inició en la Fórmula Renault Argentina y Fórmula Renault Plus con dos subcampeonatos. En la Copa Mundial de Turismos fue subcampeón en 2022 y recién terminó en Macao el TCR World Tour 2023 y se ubicó sexto. Por ahora no tiene algo oficial en 2024, pero el Bebu declaró. ¿Por qué le dicen el Bebu? No sé, me suena raro alguien que me lo diga en los comentarios, por favor. La idea es que siga trabajando con JAS y Honda para seguir desarrollando el auto en el TCR World Tour. Esperemos que se oficialice prontamente y empezamos con el mayor de los Girolami, turno del menor, Franco, que también arrancó en Argentina en autos fórmulas siendo campeón de la Fórmula Renault Plus y subcampeón de la Fórmula Renault Argentina. Corrió en un sinfín de categorías en su país y también fue campeón en varias. Justamente al igual que su hermano, también dio el salto al TCR, quedando segundo en 2021 y campeón en 2022 del Campeonato Europeo de Turismos TCR. Además, en esta temporada 2023 del Campeonato Italiano de Turismos TCR, quedó campeón. Hasta ahora, según mi investigación, no hay nada confirmado para Franco Girolami en 2024, pero esperemos que pueda pasar al TCR World Tour y ojalá correr junto a su hermano. Turno y un piloto ya veterano cuya carrera la hizo principalmente en monoplazas, Esteban Guerrieri, campeón de la Fórmula Renault Argentina y la Fórmula Renault 2000 Masters. Tuvo su paso en Europa en la Fórmula 3, Fórmula Renault 3.5 en Estados Unidos. Tuvo una destacada carrera en IndyLights, lo que es hoy IndyNex, terminando segundo en 2011 y 2012. Ganó la Freedom 100 en Indianapolis, saliendo último en 2012 y tenía una gran pinta para IndyCar, pero por lo financiero no pudo costearse el asiento. Volvió a Argentina, en el SuperDC 2000 quedó segundo, pasó después a la Copa Mundial de Turismos y quedó subcampeón. Ganó su clase en las 24 horas de Nürburgring en 2020 y esta temporada estuvo principalmente en el WEG con el Hypercar de Van Wall. Terminó decimoquinto el campeonato de pilotos. Según mis investigaciones, para 2024 al parecer Guerrieri continuaría con Van Wall, que por cierto va a cambiar de motores, ya no estarán con el Gibson V8 que usaron este año. Es turno de pasar al Rally con Luciano Benavides. El especialista en Enduro y Rally Raid ha competido desde 2018 en el Dakar. Lo empezó haciendo con KTM y ahora está como piloto de la fábrica de Husqvarna. Ganó tres etapas en el Rally Dakar en 2023 y además ganó el evento del desafío Ruta 40, lo que le ayuda a ser campeón del Mundial de Rally Raid de la Federación Internacional de Motociclismo. Pero los triunfos no solamente vienen con Luciano. Kevin Benavides inició en el Dakar desde 2016 y tiene ocho victorias de etapa. Además se llevó la victoria del Rally Dakar en 2021 con Honda, siendo el primer argentino en ganar en la disciplina y en 2023 con KTM volvió a ganar en el Dakar, convirtiéndose así en el primer piloto en la historia del Dakar en ganar con dos marcas diferentes de motos. Los hermanos Benavides harán acto de presencia en el Rally Dakar en 2024 y seguramente pelearán el Mundial de Rally Raid con sus respectivos equipos. Ya vimos a pilotos argentinos con una larga trayectoria en distintas categorías a nivel internacional. Pasemos ahora a los pilotos en ascenso y empezamos con Baltazar Leguizamón. Su carrera mayormente la inició en monoplaza siendo campeón en 2018 del Atlantic Championship Series y subcampeón de la Fórmula 3 de las Américas. Volvió a Argentina a correr en Top Race, TC Mouras, TC 2000 y se le presentó la oportunidad en la NASCAR Xfinity Series este año para correr en cota, pero no pudo clasificarse a la carrera por problemas con los frenos. Para 2024 no hay nada confirmado a nivel internacional para Baltazar, pero lo que sí está confirmado es que te está gustando el video, porque si no, no hubieses llegado hasta aquí. Así que deja el me gusta, vamos, te estoy viendo. Solamente un clic en el like y ya está, no seas tacaño. Además compártelo que me ayuda un montón y considera suscribirte activando la campanita para que YouTube siempre te avise cuando subimos un nuevo video. Seguimos con el franco argentino Sasha Fenestras que nació en Francia pero es criado en Argentina. Su carrera mayoritariamente la hizo en Europa siendo subcampeón de la Fórmula 4 francesa, campeón de la Eurocopa Fórmula Renault y de la Fórmula 3 japonesa. Además terminó subcampeón de la Super Fórmula y actualmente corre con el equipo de Nissan en la Fórmula E. En la temporada 22-23 terminó decimosexto logrando una pole y además Nissan lo confirmó para 2024. Dato importante es que en esta temporada que viene va a representar la albicereste ya que en la temporada pasada representó la bandera de Francia. Esto es porque el mes pasado gestionó el pasaporte para que la FIA lo considere argentino. Es su sentir y el país al que quiere representar. La temporada empezará el 13 de enero en Ciudad de México. Vamos subiendo escalones con Nico Barrone y Rimo. Arrancó su carrera en Argentina en monoplazas y su primer logro fue salir campeón en las BDB Endurance. Posteriormente dio el salto a la Michelin Le Mans Cup con prototipos LMP3 donde terminó tercero. Eso le dio una entrada a IMSA, WEG, European Le Mans y las 24 horas de Le Mans en 2022. Pasó mayormente corriendo en la clase GT y en el MP3. Pero lo impresionante que fue su 2023. Corrió cuatro carreras de IMSA con el equipo AWA del MP3 entre ellas la victoria en las 24 horas de Daytona. Disputó además cuatro carreras de la ASEAN Le Mans con el mismo auto. Fue campeón del Mundial de Resistencia en la categoría Le Mans GTE y ganó en esa misma clase las 24 horas de Le Mans con Corvette Racing. Está con ganas de test en IndyCar. No se le ha dado con ningún equipo pero se están acomodando las fichas porque en 2024 se confirmó su continuidad con el equipo Corvette en IMSA. Y esto es muy importante ya que hay muchos rumores de que Pratt Miller equipo fábrica de General Motors que justamente se encarga de Corvette en IMSA quiere un programa en IndyCar con un equipo propio en 2025 o 2026. Barrone además ya confirmó que volverá con el equipo AWA del MP3 para buscar repetir victoria en las 24 horas de Daytona el próximo año. Y si lo de Barrone ya es espectacular este muchacho es el hombre de moda Franco Colapinto. Desde 2001 hace 22 años que un argentino no formaba parte de un evento oficial de Fórmula 1. El último había sido Gastón Mazacane en Imola y este martes 28 hará acto de presencia en los rookie test con el Williams FW45. No había nacido Colapinto cuando Mazacane estuvo en Imola así de fuerte está la cosa pero retrocedamos Franco fue campeón de la Fórmula 4 española además en la Toyota Racing Series Eurocopa Fórmula Renault y la ASEAN Lehman Series quedó tercero. En esta última solo corrió cuatro fechas dio el salto a la Fórmula 3 y en este 2023 su segunda temporada quedó cuarto en el certamen además cuenta con cuatro victorias en esta categoría. Este chico es la gran promesa para volver a ver a Argentina en la Fórmula 1 por ahora puedes estar muy feliz hermano argentino porque tú a través de las redes ayudaste a difundir todo esto aportaste de alguna manera para que este fin de semana en Abu Dhabi haga su debut en la Fórmula 2 con MP Moro Sport su mismo equipo que en la Fórmula 3 y todo eso ayudó para que en 2024 sea piloto a tiempo completo de la Fórmula 2 con el mismo equipo MP Moro Sport y falta alguien ¿no? Obvio Agustín Canapino pensaron que me iba a olvidar de él pues no muchos se preguntarán ¿por qué lo pongo entre los pilotos de ascenso a Canapa? Fácil porque más allá de que haya ganado 15 títulos en el automovilismo local es un piloto en ascenso a nivel internacional tiene una carrera relativamente joven fuera del país participó en 2019 con juncos en IMSA logrando dos top 10 uno en las 24 horas de Daytona y otro en Searing en la clase DPI pero por supuesto su pico más importante es haber participado este año en IndyCar también con juncos logrando 8 top 20 y de esos 5 top 15 además de que ya está confirmado para correr a tiempo completo en 2024 y este año será un año determinante para su carrera en Estados Unidos se le empezará a pedir más dentro de lo realista además juncos apostando por un experimentado como Román Gross-Jan como su compañero se espera una mejoría en el equipo sé que me faltaron un montón de pilotos puedes dejarlo en los comentarios si alguien me faltó y crees que también debería tener su reconocimiento pero es que si los colocaba a todos este video iba a ser eterno lo más importante es que tú y toda la Argentina se sienta orgullosa de tener a estos racers a nivel internacional porque en monoplazas en rally en resistencia en los stock cars y en los turismos estos muchachos darán lo mejor y a futuro serán los que allanarán ese terreno para tener más talento argentino a nivel mundial espero que te haya gustado este video si fue así ya sabes dale like y compártelo por todas las redes sociales te pregunto una cosa ¿cuál de los pilotos que nombramos aquí para ti tendrá la mejor temporada a nivel internacional? ya sabes déjamelo en los comentarios que los estaré leyendo por supuesto no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video y a este lado de la pantalla te dejo dos contenidos muy muy buenos que soy seguro que te van a encantar sin más por agregar yo soy Ulter y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!